En horas de la mañana tuvimos la grata visita de nuestro intendente Juan de Jesús que vino a recorrer las instalaciones del Polideportivo de San Clemente donde se está desarrollando la colonia de verano todos los días de 8 a 15 concurren 180 colonos de 4 a 12 años, están divididos en grupos por edades están los pre-mini de 4 y 5, los mini de 6, 7 y de 8 y 9 años y después tenemos los infantiles de 10, 11 y 12 están a cargo de 15 profesores de educación física y realizan distintas actividades artísticas, recreativas y deportivas Somos Radio Noticias